Y cambiando de tema, vamos a contarles que el Consulado Móvil de Colombia ha llevado a cabo aquí en nuestras instalaciones durante este día se realizó con todo éxito. Decenas de personas acudieron y Mateo Godínez nos tiene todos los detalles. Gracias y buenas tardes compañera. La comunidad colombiana aquí de Sacramento se hizo presente el día de hoy en nuestras instalaciones de Telemundo 33 para acudir los servicios del Consulado Móvil de Colombia. Así salieron muchos residentes colombianos de Sacramento después de la jornada del Consulado Móvil de Colombia que se llevó a cabo hoy de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde donde varios realizaron trámites muy importantes. De sacar el pasaporte a los 18 años, el pasaporte colombiano para que yo pueda poder viajar a Colombia otra vez. Porque cuando uno entra, uno es ciudadano de Colombia y uno quiere entrar al país, no lo dejan entrar si no, no tiene el pasaporte colombiano. Juan Andrés Alba nos expresó su alegría porque este verano viajará a Colombia, algo que no hubiera podido hacer sin su pasaporte colombiano. Y lo mucho que le facilitó la venida del Consulado Móvil hasta Sacramento. Que ellos vengan acá puede hacer todo muy fácil porque nosotros vivimos en Sacramento, entonces no tenemos que viajar dos horas en el carro para llegar hasta San Francisco y que mi mamá tenga que no estar en el trabajo por un día. Ellos estuvieron disponibles para realizar trámites de pasaportes, cédulas, permisos de salida, registro civil, poderes notariales y supervivencias, entre otras cosas. El día de hoy no solamente se ofreceron todos los servicios del Consulado Móvil de Colombia, sino además también unos ricos antojitos colombianos llegar a donde ellos están. Por eso vinimos hoy en esta jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde y así lo vamos a hacer durante todo este año. Cabe mencionar que el Consulado Móvil de Colombia nos informó que su próxima parada va a ser en la ciudad de Fresno y si usted desea más información puede visitar la página que aparece en pantalla. Hasta aquí mi informe, soy Mátrico Dínez, compañera de Regreso Contigo. Gracias.